Físicamente estamos adaptándonos a estas condiciones, superficie nueva, bolas nuevas, es todo diferente, así que poco a poco adaptándonos, pero de momento bien, de momento muy contento de volver a la tierra, superficie que me encanta y de jugar buenos partidos, un torneo que me encanta, muy muy bonito y veremos a ver qué tal se nos da. Marca Daily Monte Carlo no será tierra prometida esta temporada para el tenis español. Tras la renuncia de Nadal, Alcaraz confirmó su ausencia también hace escasas 48 horas por una lesión en el pronador redondo del brazo derecho. A pesar de haber entrenado en suelo monegasco y realizar estas declaraciones que acabas de escuchar, el murciano esperará el Godó para volver a competir. El que tampoco estará será Rafa Nadal. El balear ya está en Barcelona para tratar de superar estas molestias que le impiden competir desde enero en Brisbane. Tengo un problema en el abdominal desde hace dos meses, desde que volví a Australia, me recuperé rápido de la lesión de Australia y después pues entrenando un día empecé a tener molestia en el abdominal y he ido muy poquito a poco, pero no he sido capaz de recuperarme bien. Y bueno, vamos probando cosas con mucha cautela y bueno, vamos día a día hasta la verdad. Es jueves 11 de abril, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy Alcaraz, Nadal y el foco de las lesiones en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante. José Luis Escarvajano es la voz del tenis en Radio Marca y vamos a analizar con él las situaciones tanto de Alcaraz como de Rafa Nadal. Arrancamos JL por la del tenista del Palmar. ¿Por qué decide dar marcha atrás y no competir en Monte Carlo? Es una decisión consensuada por supuesto con su equipo y viene sobre todo para no forzar y no provocar una posible lesión, algo más grave que le haga perderse a algunos de los torneos que vienen ahora, que obviamente son de los más especiales que tiene Alcaraz en todo el año, son los únicos dos torneos que disputa en nuestro país, quitando la Copa de Ibis, y el Conde de Godó que viene la semana que viene y el Mutuo Maridopen que viene a partir del 22, obviamente están marcados en rojo en ese calendario en el que quiere estar Carlitos Alcaraz, con lo cual ha decidido no forzar, recuperarse bien en estos días de su antebrazo, ver cómo está para Barcelona y si está para Barcelona volver a jugar en esa pista y si no, pues esperar un poquito más a Madrid porque obviamente la preparación de esta gira de tierra finaliza en Roland Garros que obviamente es el gran objetivo de Carlitos en esta gira, pero por supuesto quiere estar en Barcelona, quiere estar en Madrid y ha decidido no forzar en Monte Carlo. La sombra de las lesiones le lleva persiguiendo durante los últimos meses. ¿Este nuevo parón le llega en su mejor momento después de Indian Wells y Miami? Sí, las lesiones están oportunando demasiado a Carlitos Alcaraz en este inicio de carrera prácticamente, es cierto que su forma de jugar también al tenis acarrea también mucho desgaste físico y eso también lo puede ir acarreando, aunque también es cierto que está a la orden del día no solo en Carlitos Alcaraz sino prácticamente en todo el mundo del deporte y por supuesto en el tenis no iba a ser diferente. Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, siempre que sean lesiones cortitas como las que ha podido tener esta temporada, tampoco le lastran mucho lo que es su planificación deportiva en este año. Es cierto que perderse un máster mil como el de Monte Carlo es importante, pero prioriza seguramente otros torneos como son los de Barcelona y los de Madrid y sobre todo rendir al 100%. Hay que estar a este nivel de tenis al 100% físicamente para rendir, con lo cual, bueno, vamos a ver si en el futuro consigue corregir o por lo menos tener algo más de suerte en cuanto a las lesiones. En cuanto a Rafa, ayer viajó a Barcelona para empezar a prepararse de cara a ese conde de Godo. ¿Se puede ser optimista con su presencia en el torneo de la Ciudad Condal? Diría que sí podemos ser algo optimistas, pero obviamente con pies de plomo y pasito a pasito, que es lo que hace Rafa Nadal, porque lo hemos visto cerquita ya de reaparecer en varios torneos y luego nos hemos llevado el palo. Pero se va a probar, se va a entrenar en su pista, eso ya es un paso, por lo menos viaja a Barcelona, está en Barcelona y entrena, y va a ver las sensaciones que tiene para ver si disputa el torneo o no. Es cierto que es un torneo muy especial también para él, que lo ha ganado infinidad de veces, y que creo que eso puede ayudar también a que Rafa Nadal pueda tomar la decisión de volver a las pistas. Ojalá que sí, pero como digo, pasito a pasito y esperando a la decisión de Rafa Nadal, porque no va a ser fácil seguramente y estará ahora mismo en dudas incluso él de si jugar o no. Así que, bueno, seamos optimistas, moderadamente optimistas, hasta que no diga nada Rafa Nadal y ojalá podamos verle en Barcelona. Sin Nadal, Alcaraz y Carreño lesionados, además del mal momento de Davidovich y Bautista. Esto nos cuenta José Luis sobre si estamos ante el peor escenario que ha atravesado el tenis masculino español en los últimos meses. Sí, yo diría que el tenis español, sobre todo esa clase media alta de la que nos hemos acostumbrado mucho en los últimos años, pues está viviendo una situación complicada. Es cierto que obviamente lo de Nadal estaba por venir en algún momento y es cierto que el relevo de Alcaraz, pues mucha gente no lo veía venir y creo que es un prodigio para el tenis español, pero sí esa clase media alta que siempre acompañaba a Nadal en cuadros finales y en rondas importantes de torneos, es verdad que ahora lo estamos teniendo bastante más complicado. Vamos a ver cómo viene la juventud, vamos a ver los andaluces, los Mérida, etc. Porque a día de hoy sí que es cierto que estamos viviendo un momento complicado y estamos viendo torneos en los que España llevaba más de 10 o 15 años sin llevar a tan pocos tenistas en cuadros finales. Así que tanto en el cuadro masculino como en el femenino, porque tampoco vemos a la mejor Paula Abadosa por culpa de las lesiones, Carvini sigue con su retiro pensando en su futuro. Bueno, creo que vivimos en el tenis español un momento complicado, aunque es cierto que teniendo a Carlitos Alcaraz por lo menos la lucha por los títulos está casi asegurada. A pesar de la nueva piedra en el camino, Alcaraz y Nadal apuntan a estar presentes en el Godoy Madrid y poder brindar así grandes momentos al público español. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.